Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Acevedo, gerente comercial de la empresa Innova Games. Vendemos, comercializamos tres líneas de juguetes innovadores y de calidad internacional. Tenemos cubos de Rubik, manejamos dos líneas de rompecabezas. Los cubos de Rubik son los mejores del mercado, tienen diferentes dificultades, no son los clásicos nada más. Y los mejores rompecabezas del mercado también, una marca polaca que es Castorland y una marca americana y canadiense que es Eurographics. Desde los niveles básicos de 99 piezas hasta más de 5.000 piezas de prácticamente cualquier paisaje y o pintura comercial. Los cubos de Rubik es una marca griega, la mejor del mercado, tiene patentes internacionales por la forma de rotación de los cubos. Entonces, la verdad es que vendemos al menudeo y al mayoreo juguetes increíbles. Nuestra intención es hacer diversiones más sanas en el país. Tenemos 15 años en el mercado ya con tiendas. Somos de Toluca, el Estado de México, pero comercializamos en diferentes partes del país. De hecho, tenemos cobertura nacional y en grandes volúmenes. Nuestros datos de contacto son contacto arroba innovagames.mx o a mi correo personal que es aacevedo arroba innovagames.mx. Nos pueden encontrar también en el teléfono 5524 95 18 70 y en la página de internet www.lacasadelosrompecabezas.com.mx. ¡Gracias!